Prepárate, porque lo que vivirás a continuación es algo que jamás podrás olvidar Chef, chef, cheva en tu cabeza Hoy me encontré una foto donde tú me abrazabas, te veías feliz Y en esa misma caja, ahí estaba la carta que dejaste al partir Y otra vez la leí, en ella me decías, me marcho no me busques, me voy lejos de aquí Ya perdí la confianza, y se me hace difícil porque has vuelto a mentir, terminamos aquí Y empecé a llorar, llorar, lloraba sin parar, reviviendo tu recuerdo Y no pude evitar, transportarme a aquel lugar, que fue tan especial, donde conocí tu cuerpo Y empecé a llorar, llorar, lloraba sin control, como un niño sin consuelo Pidiéndote perdón, por lo mucho que te herí, por lo que te hice sufrir Hoy lo siento y me arrepiento, el dolor me lo merezco Hoy pasé por la calle y volví a ver la casa donde te conocí Y pasé por el parque, donde todas las tardes esperabas por mí Y no estabas allí Y empecé a llorar, llorar, lloraba sin parar, reviviendo tu recuerdo Y no pude evitar, transportarme a aquel lugar, que fue tan especial, donde conocí tu cuerpo Y empecé a llorar, lloraba sin control, como un niño sin consuelo Pidiéndote perdón, por lo mucho que te herí, por lo que te hice sufrir Hoy lo siento y me arrepiento El dolor me lo merezco Por lo que te hice sufrir El dolor me lo merezco Hoy lo siento y me arrepiento El dolor me lo merezco Lloraba sin control, como un niño sin consuelo El dolor me lo merezco Escucha mi corazón, te siga llamando El dolor me lo merezco Perdóname mujer, ay perdóname El dolor me lo merezco Porque te quiero y te quiero El dolor me lo merezco Me hace falta tu calor El dolor me lo merezco No puedo dormir, no puedo soñar sin ti No puedo El dolor me lo merezco Y empecé a llorar, llorar El dolor me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco mi vida El dolor me lo merezco Como un niño sin consuelo El dolor me lo merezco Por lo que te hice sufrir, sufrir El dolor me lo merezco El dolor me lo merezco Oye mami Tú sabes que me arrepiento El dolor me lo merezco El dolor me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco